Nosotros somos un grupo bastante amplio y estamos trabajando toda la semana. De lunes a viernes hicimos un horario donde cada una podía venir en el horario que podía y nos dividimos tareas. Hicimos grupos, el mural consiste en varias partes, flores, las celdas donde la abeja produce la miel, las distintas abejas. Entonces, por grupo fuimos organizando el trabajo. Algunas hacemos abejas, otras los panales, otras flores. Y bueno, nos vamos dividiendo de esa manera y trabajando las horas que cada una puede aportar. Justamente, desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia de, además de trabajar en el taller, en cuestiones personales, en proyectos personales, poder sumarse a este tipo de cuestiones colectivas? Sí, es importante el granito de arena que cada uno puede aportar. Ya sea en un mural que, bueno, es, digamos, entre comillas, es nuestro hobby, lo que nos gusta, pero más allá de eso, dejar una enseñanza o un aporte desde nuestro lugarcito, en casa, en un grupo de amigos, en la familia. Y eso se va desparramando, que es la idea de toda esta Semana de la Miel, que uno pueda aportar información al otro y que todos en conjunto logremos algo. ¡Gracias! ¡Gracias!